El forense fija la hora del deceso entre las dos y las cuatro. De una manera que nadie haya podido entrar o estuviese ya adentro. Las marcas por estrangulamiento son muy claras. Lo extraño en todo esto es que no se observan huellas. Mirá, los medios ya lo llaman crímenes imposibles. Hablé. Mi nombre es Caterina. Yo creo que acabo de matar a alguien. Si Caterina dice lo que dice, la única conclusión que puedo sacar es que dice la verdad. Caterina no es ninguna demente, detective, si es lo que me quiere preguntar. Entiendo que necesita ayuda. Me encantaría poder dársela. Pero lo que usted me dice simplemente es... Imposible. Es el demonio el que juega conmigo. Bueno, pero yo no creo en el demonio. Es una lástima, porque entonces tampoco cree en Dios. Este asuntito de Dios no va conmigo. Preferible pensar que no existe. Porque si existe no está haciendo bien su trabajo, hermana. Caterina. ¿Sabes mi nombre? ¡Vos no te estás matando! ¡Vos podés! ¡Vos no te estás matando! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés!